Música Todas somos hermosas en los ojos de Dios. Él nos quiere ver perfectas y siempre trata constantemente de mostrarnos las áreas de nuestras vidas que tenemos que cambiar. Nosotras por ser hijas del Rey, queremos siempre mejorar y tomar buenas decisiones que nos harán mejores personas y agradarán a Dios. Pero a veces es más fácil decirlo que hacerlo. Tres pasos para no retroceder en nuestras promesas a Dios. Paso número uno. Busquemos compartir nuestra decisión con alguien sabio. Todas sabemos que la unión hace la fuerza. Mientras más apoyo tengamos, más fácil será mantener nuestras buenas decisiones. Es importante buscar ayuda de alguien a quien le podamos rendir cuentas y con quien nos sentimos cómodas en compartir lo que nos está pasando. Oye, hermana. Sí. He estado meditando mucho y la verdad es que quiero agradar más a Dios. No sé, a veces siento que miento por nada. A veces hasta solo miento para salir de quéhaceres. ¿Crees que me puedes ayudar en eso? Sí, claro, hermana. Yo te ayudo. Pero voy a estar atrás de ti, ¿eh? Lo más importante de recordar es que agradando a Dios es lo principal. Paso número dos. Sé consistente en tu relación con Dios. Mientras más disciplinadas seamos con nuestra relación con Dios, más fácil será seguir adelante en nuestras buenas decisiones. Pues Dios nos dará de sus fuerzas para no retroceder. Pero es importante estar en plena comunión con Él, disfrutando de su palabra y anhelando hablar con Él. Paso número tres. Si retrocedes, no es el fin. Recordemos, princesas, que no somos perfectas. Si no retrocedes, es una bendición. Pero si tropiezas otra vez, no es el fin. No significa que todo acabó. Tenemos un Dios de segundas oportunidades. A medida que tengamos un corazón humillado y arrepentido, seremos perdonadas y solo nos queda voltear la página y seguir adelante. Hola. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. También aquí nomás. Terminamos de almorzar, vamos a ver una película y... Sí, con Alexandra. Sí, sí, aquí está también conmigo. ¿Qué crees? Le quise presentar al muchacho que me dijiste si no quiere. Dice que no, que está feo y que no sé qué. A mí me cae bien. ¿Sabes qué? Dile tú, dile tú. Y ahorita te la paso. No, no, no. O, ¿sabes qué? Acaba de salir. Al rato le digo cuando llegue. Sí, al rato le digo. Sí, sí. No, sí, pero... Ok, está bien. Bueno, ahí te llamo al rato. Ok. Dije que no iba a mentir. Ay. Lo importante de cualquier promesa que le hagan a Dios es recordar que no somos perfectas y que no podemos solas. Nunca pensemos que estamos suficientemente conectadas con Dios. Pensemos que nunca vamos a poder recibir lo suficiente de Él. Seamos dependientes de su amor y su perfección. Busquemos la perfección para Dios. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Salmos 25.9 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!